Amazon Prime Video ha lanzado los tres primeros episodios de la segunda temporada de El Señor Los Anillos de Poder. Aunque hay algunas mejoras respecto a la primera temporada, la serie sigue teniendo serios problemas. En términos de producción, es una de las más grandes de la historia de la televisión, pero su historia sigue siendo superficial. Después de toda la primera temporada preparándose para revelar quién es Sauron, la segunda temporada comienza con un flashback en el que vemos a Sauron hacer una propuesta a los orcos, tan poco inspiradora que no pueden esperar para traicionarlo. Esto obliga a Sauron a pasar años reconstruyendo su cuerpo, en una forma que parece más sacada de los cómics de Marvel que de los escritos de Tolkien. Muchas series dedican episodios a la perspectiva de su villano principal para generar una especie de simpatía retorcida y permitir que los espectadores comprendan sus motivaciones. Sin embargo, aquí se centra más en atar cabos sueltos que en desarrollar realmente a Sauron como personaje. Proporciona algunas respuestas sobre por qué Adar no reconoció a Sauron como Halbran y cómo Halbran terminó naufragando con un collar de reyes, pero ofrece poca información sobre quién es realmente. En el presente, Sauron regresa para manipular a Adar, pero no está claro por qué Adar le teme tanto, dado lo fácil que fue para él y sus orcos manejarlo la última vez. En cuanto a los elfos, debaten qué hacer con los anillos de poder. Elrond demuestra la integridad de sus convicciones al intentar persuadir a todos de que el riesgo es demasiado grande. Se dirige a Kirdan, el carpintero de barcos, en busca de sabiduría, y es impresionante ver cómo Kirdan pasa de querer arrojar los anillos al océano a deslizarse uno en su dedo. La trama que involucra a los pelosos y al Gandalf amnésico siempre ha recordado más al Señor de los Anillos con su encantadora llamada a la aventura y el énfasis en la música. Desafortunadamente, en lugar de integrar estos elementos en la trama principal, los anillos de poder los envía aún más lejos, al desierto de Rune. Aquí se revela que el personaje que ha estado persiguiendo a este Gandalf es otro maestro con cierto parecido a Saruman, pero como es habitual en esta serie, no nos da una respuesta inmediata. En Hathabdun, la poderosa pareja enana formada por el príncipe Durin y la princesa Disa sigue siendo un punto destacado de la serie. Discuten y se consuelan mutuamente, pero es una pena que no aparezcan hasta el episodio 2. La trama de Hathabdun funciona bien para representar un desastre de evolución lenta, con un terremoto que interrumpe la red de espejos utilizada para alimentar a su gente y el antiguo poder de los cantores de piedra fallando. Las escenas más convincentes de estos primeros capítulos pertenecen a Celebrimbor, con una interpretación verdaderamente hermosa de un hombre condenado por su propia brillantez y arrogancia. A pesar de las advertencias de Galadriel de no volver a tratar con Halbran, Celebrimbor siente demasiada curiosidad por el resultado del trabajo que hicieron juntos y está ansioso por llevar su arte más allá. El episodio 3 regresa a las Tierras del Sur y a Númenor, las partes más débiles de la serie. Númenor parece una pálida imitación de la Casa del Dragón con su tenue intriga cortesana. La reina regente Miriel lidia con las consecuencias de su desastrosa campaña militar, mientras su intrigante primo Farazón y sus aliados se apresuran a sacar provecho de su debilidad. No todo en la fantasía necesita ser explicado, pero sería bueno tener algunas explicaciones más claras sobre el vínculo entre las águilas y su papel en la coronación de Númenor. Númenor, como todo en los Anillos de Poder, es absolutamente hermoso, pero los personajes son tan unidimensionales que ni siquiera los mejores disfraces y decorados pueden hacerlos interesantes. En las Tierras del Sur, Adar se prepara para marchar contra Saunon, mientras Isildur es salvado primero por el mejor caballo de la historia y luego por Aróndir, el elfo negro que nadie echaba de menos. La escena en la cueva de las arañas es realmente aterradora, con todas las eclosiones y las diferentes formas y tamaños de los arácnidos, lo que plantea preguntas sobre cuántas arañas como ella la araña hay en la Tierra Media. Los momentos finales con el ataque de una fuerza que casi con seguridad son Enns, cierran esta primera tanda de episodios. En resumen, la trama del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, se ve arrastrada en demasiadas direcciones en el estreno de esta segunda temporada, haciendo que la historia y muchos de los personajes parezcan débiles. Aunque los monstruos, los decorados y el vestuario son increíbles y hay algunas actuaciones destacadas, la serie en general se siente dispersa y sin rumbo.